Ya que importan las medallas Solo sal ya de tu muralla Son siglos por la ventana Esperando a que ya salgas vos Salgas vos Vos Salgas vos De un brinco que ya salte Caída libre que ya salte Él Cien días en la montaña Esperando a que ya salga Él Y el sol Salga el sol El sol El sol Salga el sol Salga el sol Salga el sol Sale el sol Sale el sol Oh Salga el sol El sol Real El sol Amén. 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 Ya se mira, se mira, mira, mira el lucero... Ya se mira, se mira, mira, mira el lucero... Oh, 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 oh